...de trabajar para que los problemas de la comunidad y de Chile se solucionen. Y en eso estamos todos en el mismo equipo, en el equipo de la camiseta de la región. Yo veo a Enrique Jaramillo como lucha y pelea con los temas de la región y junto con los otros tres diputados que tenemos. No nos olvidemos que nuestra región hoy día tiene un solo equipo de diputados, se acabaron los distritos. Y yo veo a Enrique aquí, en crucero, y en las 12 comunas de la región, preocupados de cada uno de los problemas. Eso es lo que nos tiene que unir, buscar soluciones a la comunidad, importándonos nada de qué color político son los que piden las cosas. Porque los que se benefician son los hijos e hijas de nuestro pueblo. Muchas gracias. Bueno, estuvimos hoy día desde temprano junto con autoridades locales, regionales, parlamentarios, visitando dos obras muy importantes para Río Bueno, muy importantes para nosotros también, para el gobierno regional. El estadio Crucero, que tiene un porcentaje de avance importante, es casi un 60% de una infraestructura deportiva que va a contribuir mucho a generar equidad entre los deportistas de la región. Y esta obra, que es una obra que asumimos el compromiso de impulsarla, empujarla en mayo del 2014, tuvimos algunos tropiezos entre medio, pero aquí estamos ya con un 3% de avance, con una primera piedra. Es una obra muy emblemática porque, lo dije en mi intervención, hay temas que a la gente que vivimos en el sector urbano no son temas, no forman parte de nuestros problemas cotidianos, como por tener alcantarillado, como tener servicios básicos, sanitarios básicos. Pero acá en el campo sí es un tema, el tema más sentido de Crucero cuando pasé la primera vez acá era el alcantarillado, junto con el retén de carabineros, eran los dos temas que más le preocupaban a Marley Castro, su presidenta, y a la comunidad en general. Y hoy día estamos cumpliendo, estamos cumpliendo, en mi caso como representante de la presidenta, cumpliendo con el compromiso que nos ha pedido la presidenta, llegar a todos lados con inversión, y como ejecutivo del gobierno regional, cumpliendo con el acuerdo que tenemos y compromiso con los consejeros regionales de llegar con inversión a todas las comunas y ojalá dentro de las comunas, en el campo, en la ciudad, con la misma fuerza. Y en saneamiento sanitario hemos invertido una gran cantidad de recursos en la región. En Melefquén, 4.000 millones de pesos. En Trapi, en Cayurruca, en Vivanco, aquí en Crucero, en Folilco, en la comuna de Los Lagos y en otros sectores rurales de la región, hemos invertido muchísimos recursos en saneamiento sanitario. Por lo tanto, estamos, insisto, cumpliendo el compromiso de la presidenta, yo como representante, como ejecutivo del gobierno regional de la región, cumpliendo el acuerdo que tenemos con los consejeros de llegar a todos lados. Por tanto, esta obra representa eso, ese espíritu, esa concreción y esos sueños de la gente del campo. Bueno, la verdad de las cosas es que hoy día es un día de mucha alegría para Crucero. Hemos obtenido algo que se había luchado durante muchos años y que poco a poco se fue generando y aportando, digamos, las autoridades. Hoy día tenemos que agradecer a las autoridades comunales, regionales, en todo lo que ellos hicieron y por lo que se luchó y se logró. Hoy día no nos resta más que decir que muchas gracias y a la vez haber también hecho alcance de una necesidad y una prioridad que hay hoy en día, que es el cuartel de bomberos de Crucero. Hemos escuchado las palabras del señor Intendente, donde ha habido un compromiso dentro de sus posibilidades y creo que eso ha sido gratificante y resaltante en todo lo que se genera. Por eso, nada más que decir, solo muchas gracias y que Dios les bendiga. Bueno, importante porque se está dando inicio a las obras de uno de los proyectos más emblemáticos para Crucero y que va a cambiar la vida de muchas familias porque el servicio básico principal, que a su vez permite otro tipo de inversiones, como el mejoramiento de la conectividad de calle, es justamente la alcantarillada. Son 2.700 millones de pesos en un proyecto que tiene larga data, que comenzó en sus primeras reuniones de trabajo con el exalcalde Flores y que posteriormente, en el año 2008, lo retomamos con mucha fuerza, replantear el proyecto con el terremoto del año 2010, con todo el cambio de la norma sísmica, pero que permitió aumentar una cantidad importante de familias y una cantidad de recursos que hoy día no es menor, 2.700 millones de pesos, que lo transforma en uno de los proyectos más importantes de la región, pero también valorar el hecho de lo que significa y sumar, entendiendo y comprendiendo las palabras, hoy día como representante de la presidenta Bachelet, aquí hubo un trabajo importantísimo, también durante el gobierno de Sebastián Piñera, en donde trabajamos fuertemente con el gobernador de la época, hoy consejero regional Eduardo Giel, en donde sin duda permitió avanzar muchísimo, no solo en este proyecto, sino en mucha la cartera de proyectos que hoy día estamos financiando y que estamos entregando a la comunidad. Eso hoy día nos llena de orgullo, de alegría, porque es un proyecto que se suma a muchos otros que tenemos planificados para crucero y que bordean sobre los 7.000 millones de pesos, lo cual indudablemente de aquí a 5 años más vamos a tener una mini ciudad que va a estar dotada de todos los servicios básicos, incluso en términos de seguridad, educación y salud. Por lo tanto, es un momento importante, es un momento importante. Agradecemos la presencia, no solo de ustedes como medio de comunicación, sino también de las autoridades y del intendente, de los diferentes consejeros regionales, saludar a nuestra presidenta Marlis Castro, que también está realizando un gran trabajo. Es un momento de alegría para crucero, que duda cae y por eso también estamos muy contentos. Sí, creemos que es fundamental, sobre todo cuando uno ha sido elegido como consejero regional, demostrarle a la comunidad y sobre todo a la comuna completa de Río Buena y a toda la región de que estas obras para nosotros son tremendamente relevantes porque van en una búsqueda directa de solución a problemas que se arrastran por años. Y es bueno aclarar algunas cosas. Los fondos que entrega, que de acuerdo a la ley se le entregan a cada uno de los consejos regionales del país, si son bien distribuidos, como lo hemos hecho nosotros, se empiezan a lucir y se empiezan a notar las obras. Esta no es una tarea del gobierno central, sino que es de los gobiernos regionales. Por eso luchamos para que haya mayor regionalización, que cada una de las comunas y cada una de las provincias, cada una de las regiones se sienta capacitada para poder decir dónde y en qué lugar se van a hacer las inversiones. Y que no sea a nivel central el que nos venga a decir cuáles son los problemas que tenemos que resolver. Porque en el nivel central no alcanzan a darse cuenta por razones obvias. No conocen, por ejemplo, ni siquiera en el mapa han visto la localidad de Crucero. Pero el alcalde, los concejales, el gobernador, el intendente, y nosotros los consejeros regionales que estamos en contacto con ustedes, nos damos cuenta y por eso tratamos de distribuir con equidad y que esos dineros lleguen a cada rincón, a cada rincón de nuestra región. Y hoy día Crucero está logrando tener éxito y está logrando sacar adelante algo que añoraba desde hacía muchos años y que con justicia se lo merecía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!